Pau Rivas, encimado por Dani Pérez, otra vez Tomic en la continuación, y el corte, la puerta atrás, y adentro contra el Cristal, Conor Morgan. De momento sin ver las cosas demasiado claras, en el 2 contra 2 con Virgander, renovado esta semana hasta el 2023, dos temporadas más. Un buen Virgander, hacia abajo, 14-15. Es un jugador muy completo, muy todo terreno. No está cómodo Dmitry Yevich. Aún así, fíjate lo que tiene, un tío con ese talento. Se quita la chistera y empieza a repartir. Basas, la finta de bloqueo, vuelve a subir Brociansky, también Conor Morgan, este corte es bueno. Morre hacia abajo, asiste Dmitry Yevich. Albert Ventura, López Arostegui, pudo sonar ahí el silbato, con la izquierda, suena el silbato y vale la canasta. Entra ya en combustión López Arostegui. Soluciones de momento en ataque, Tomic y Rivas. No es mala fórmula, Pau Rivas contra el Cristal Canastón. Puntu Maestro, 7-5, 7-2, 2-18 hasta el final. Decir adiós a tres victorias consecutivas contra estudiantes Gran Canaria y Zaragoza. Rebota en ataque de Ferran Basas, que acaba salvándola porque siempre se adelanta a los demás. Rivas de 3, triplazo por Rivas. Fantástica noticia la iniciativa de esta jornada. Otros dos más de López Arostegui y así finaliza el partido con este 85-80. El triunfo de Baxi Manresa sobre el Juventud de Badalona.